Por años hemos tenido rumores de Apple trabajando en su primer producto con pantalla plegable. Ya hemos visto a Samsung, Motorola, OnePlus, Google, LG y muchas otras empresas hacer dispositivos plegables, pero como es típico de Apple, les gusta llegar elegantemente tarde a la fiesta con una propuesta diferente. Y por primera vez tenemos rumores concretos sobre lo que Apple está planeando en cuanto a pantallas plegables y foldables. ¿Y a qué me refiero con rumores concretos? Cuando alguien en Twitter dice algo o cuando te topas un concepto loco en TikTok, no tiene mucho peso. Pero cuando analistas como Kuo Ming-Chi, que le ha atinado a muchas cosas en el pasado, dicen algo, lo considero un rumor más concreto. Sigue siendo un rumor y todo puede cambiar, pero al menos tiene algo de peso. En un reporte de esta semana, Kuo Ming-Chi reveló detalles sobre estos planes de Apple, indicando que está trabajando con LG para hacer una pantalla exclusiva que se puede doblar a la mitad. Están probando supuestamente dos tamaños, uno de 20.25 pulgadas y uno de 18.8 pulgadas. Pero justamente horas después de este reporte, Ross Young, que es un analista experto en pantallas y la fabricación de pantallas mundialmente, dice que Apple supuestamente ya se decidió por la versión de 18.8 pulgadas, aparentemente para intentar reducir un poco el costo del dispositivo final. Y según el señor Ming-Chi, están planeando entrar en producción masiva el próximo año a finales del 2025 para tener un lanzamiento de este dispositivo plegable en el 2026. También menciona que lo más seguro es que el producto tenga el procesador M5, que obviamente aún no sale. Acabamos de ver el M4 y no sabemos si se va a llamar M5, pero tiene sentido. En cuanto al diseño, dice que supuestamente la meta de Apple es lograr una pantalla sin dobleza alguna, que no se perciba y no se vea la bisagra cuando está la pantalla abierta. Que la mayoría del costo del producto se está enfocando en hacer la mejor bisagra posible y una excelente pantalla. No tiene estimaciones del costo final del producto, pero que debido a los componentes que está probando Apple, supuestamente dice Kuo que estima que estas MacBooks estén más costosas que las actuales. Que eso tiene sentido, pero que el precio se va a parecer a eso del Vision Pro, por ahí de $3,000, $3,500 dólares. ¿Qué digo? La verdad nadie se espera que una marca premium como Apple saque su primer producto plegable y que sea accesible y económico. O sea, el Samsung Galaxy Fold cuesta como $1,500 dólares y eso es la mitad del tamaño de lo que estamos esperando de esta MacBook plegable, supuestamente. Que a mí se me hace interesante que mencione específicamente que es una MacBook. Yo creo que esto es solamente especulación del analista. Él nada más ve los componentes, no sabe si Apple lo va a llamar una MacBook, un iPad o algo nuevo. Yo al principio estaba en desacuerdo. Se me hace más lógico que fuera un iPad en vez de una MacBook. Porque tiene más sentido que sea una tableta que se dobla a la mitad, un iPad que se dobla a la mitad y ya, simplemente un iPad un poquito más grande. Pero luego me empecé a imaginar una tableta de 18.8 pulgadas. Estás prácticamente agarrando una pequeña televisión o un monitor de 20 pulgadas en tu mano. No tiene mucho sentido. Está demasiado grande para usarse solamente abierto como tableta. Entonces creo que sí tiene más sentido que sea una laptop. Pero tampoco sabemos cuál es la relación de aspecto. Y eso es un tema importante. Me levantó la curiosidad si supuestamente es de 18.8 pulgadas cuando está abierto. Varía mucho el aspecto en el que se miden esas 18.8 pulgadas. Hice unas figuras que pueden ver aquí que son aproximaciones y no es nada exacto. Pero quería demostrar las diferencias. En todos los casos es una pantalla abierta de 18.8 pulgadas, pero varía tremendamente el aspecto que tenga dependiendo de la inclinación de cómo se miden esas pulgadas. En el caso 1 tenemos una pantalla casi cuadrada cuando está abierta que al doblarse se hace muy estrecha y tendría aproximadamente 15.2 pulgadas. El ejemplo número 4 es completamente lo opuesto. Es un rectángulo cuando está abierto y al doblarlo se hace casi un cuadrado con 12 pulgadas aproximadamente. Que no creo que sea ninguno de estos dos. No se ven bien. Seguramente es un intermedio. Algo como el ejemplo 2 o el ejemplo 3. En el ejemplo 2 y 3 al estar cerrado está del tamaño de una MacBook de 13 o 14 pulgadas. Obviamente va a tener un marco la pantalla y sería un poquito menos, pero esto es meramente ilustrativo. Solo por las dimensiones creo que el uso principal de este dispositivo es usarlo doblado, como si fuera una laptop. Aún así, si lo quieres usar en modo tableta 18.8 pulgadas es enorme. Es casi como si juntas dos iPads de 13 pulgadas lado a lado. No tengo dos iPads de 13 pulgadas, pero se pueden dar una idea con estos dos iPads. O sea, una tableta así de grande no la puedes ni agarrar con una mano. Incluso estaría interesante agarrarla como un libro así un poquito doblado y tenerla así en frente de ti para leer. Como si fuera una revista digital. Hay muchos casos de uso que se me vienen a la mente. Está bien interesante esto. Creo que en modo laptop tiene más sentido que sea algo así donde la pantalla esté plegable de esta manera. Y tengas por acá abajo quizá un teclado virtual o otra cosa. Y después lo puedes abrir todo para usarlo como una tableta enorme. Pero creo que el uso principal sería una MacBook. Y por eso creo que Kubo Ming-Chi en su reporte menciona MacBook y no iPad. Que también me levanta la curiosidad de qué haría Apple con el software de este producto nuevo. Porque es otro tema por completo. Que ahorita me meto en detalle. Tengo varias teorías. Pero si me regalas 30 segundos le quiero dar las gracias a NordVPN por patrocinar esta sección del video. Y hacer posible que TechSanto siga funcionando y haciendo contenido gratis en el internet. Si aún no tienes un VPN. Yo uso uno todos los días para navegar al internet con más privacidad y más seguridad. Lo que hace un VPN es que esconde tu IP cuando estás en el internet. Y así no te pueden rastrear anunciantes. Nadie puede ver qué estás haciendo en el internet. Y te protege de hackeos masivos y pérdida de información. Vale un par de dólares al mes. Y en serio, en serio, creo que todos deberían de tener un VPN. Yo tengo uno prendido desde hace como 5 años y no he regresado. Especialmente si te conectas mucho a Wi-Fi público. Ahí es donde más roban información. Y es importante estar protegido en el internet. Te dejo aquí abajo el link de NordVPN.com diagonal TechSantos. Si aún no tienen un VPN, considérenlo. También me dan una comisión si lo descargan. Entonces, gracias a los que ya lo compraron o gracias si lo estás considerando. Neta, creo que vale la pena. Y neta, está muy chido NordVPN. Los llevo utilizando muchos, muchos años. Ahora sí, vamos a hablar del software de este supuesto plegable nuevo de Apple. Porque no es un iPad y no es una MacBook. Necesitan hacer un software específico para esto. Necesitan detectar, por ejemplo, dónde está la doblez. Y saber si está completamente extendido o no. Y saber cómo va a ser el teclado. Si es un teclado virtual en la parte de abajo. Si va a tener trackpad o no. O sea, va a haber un trackpad virtual arriba del teclado virtual. O cómo se va a controlar esto. Sería touchscreen arriba y teclado abajo. El software creo que está aún más interesante. Que no es un concepto nuevo. Existe el LG Gram Fold. También existe el Asus ZenBook 17 Fold. Que ambos tienen como teclados externos. Pero yo creo que agregar un teclado externo no está muy Apple. Yo creo que si van a sacar una laptop plegable de este estilo. Va a ser todo pantalla y va a tener un teclado virtual. Y sé que suena horrible tener un teclado virtual en una laptop. Pero yo he visto a Apple hacer magia en otros productos con sus Haptic Engines. Esto es pura especulación mía. Pero la posibilidad de que se sienta como un teclado cada clic. Aunque sea una pantalla y no sea un clic real. Creo que Apple puede hacer algo bien interesante. Mucha gente no sabe que los trackpads en las Macs no se hace un clic. Simplemente se siente como un clic. También creo que van a seguir vendiendo MacBooks normales. No es como que todas van a ser plegables con pantalla ahora. Entonces si necesitas un teclado físico más robusto para trabajar. Te compras una MacBook Pro. Pero si quieres algo más moderno. El híbrido perfecto entre iPad y MacBook. Puede ser esta nueva propuesta plegable. La Mac Fold Pro como la llamé. O el iPad Fold. No sé cómo lo van a llamar. Y esa es mi duda más que nada. Es la duda más grande. ¿Dónde cae este dispositivo? ¿Es un iPad? ¿Es una MacBook? ¿Es algo nuevo? ¿Es un híbrido? O sea, ¿será que Apple por fin haga ese híbrido perfecto? Donde quizá y esté completamente abierto. Y se activa iPadOS. Y luego lo doblas a la mitad como una laptop. Y ahora tiene Mac OS. Estaría bien interesante verlo. Y sé que suena ridículo una laptop con un teclado virtual. Pero yo me acuerdo vívidamente. Ya pasamos por esto. Cuando salió el iPhone. Absolutamente todo el mundo lo criticó por tener un teclado virtual. Todos los smartphones en ese entonces tenían teclados físicos. Y muchos decían que iba a ser un fracaso. Porque no tenía un teclado de verdad. Y aquí estamos. 15 años después. Y todos los teléfonos del mundo usan teclados virtuales. No sé. Pero me emociona mucho el futuro. Con Vision Pro siendo una plataforma completamente nueva. Y un dispositivo completamente nuevo. Y ahora esta supuesta MacBook plegable. Siendo otra plataforma nueva. Y otro producto completamente nuevo. Otra categoría. Como que siento que por fin. Después de como 10 años de las mismas iteraciones de iPhone, iPad y MacBook. Apple está sacando hardware nuevo. Plataformas nuevas. O sea. Me encantaría ver qué hacen con esto. Especialmente del lado de software. Si alguien va a hacer una MacBook plegable especial. Es Apple. Le van a poner la atención. Y el cariño. Y seguramente los materiales van a estar muy bien hechos. Y seguramente va a costar muchísimo también. Pero me muero de ganas de ver la propuesta de Apple. De su primer dispositivo con pantalla plegable. Porque si se siente como el futuro. Sacarlo y abrirlo estaría bien padre. Ahora. Es importante saber que todo esto es rumor. Y está supuestamente en estatus de prototipo y pruebas. Y están apuntándole para hacer la producción masiva en el 2025 a finales. Pero puede que no. O sea. Puede que no esté a la calidad que quieren. Y puede que nunca veamos este producto. Y lo cancelen antes de que salga. O que en vez de salir en el 2026. Quizás se retrasa hasta 2027. 2028. Como ha pasado con rumores de otras cosas. Pero es emocionante saber que están explorando esto. Saber que están intentando esto. Es bien interesante este tema. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que esto es un producto viable para Apple? ¿Te lo imaginas o no lo comprarías? Déjame un comentario aquí abajo. Gracias por acompañarme hasta el final. Que tengas un bonito día. Y nos vemos pronto. Adiós.